Pero bueno, Mónica, vamos a hablar de un tema que tenemos que hablar, un poco desagradable, pero tenemos necesariamente que comentarlo. Tú lo traes aquí, tú quieres hablar acerca de los obispos mexicanos acusados de complicidad en los casos de abusos sexuales. Sí, cabrón. Hay un tema, es uno de los temas más álgidos para la Iglesia Católica, porque es un tema que la desnuda a la mera hora, desde el punto de vista que tú estás diciendo que existe una moral y la gente que directamente trabaja contigo, que se llaman agentes pastorales, está transgrediendo esa moral por muchos motivos. No hay casos terribles, terribles no solamente en cuanto a números, sino en cuanto a la debilidad de las víctimas. No hay un caso de un chico, síndrome de Down, violado en Guadalajara o San Juan de los Lejos. Bueno, ayer por la mañana hubo una conferencia de prensa de dos organizaciones, una mexicana y otra norteamericana, Bishops Accountability de Estados Unidos y Espes Viva de México, las dos organizaciones destinadas al combate del abuso sexual y por supuesto a la reparación del daño. Bueno, se informó que en México hay 15 obispos y una superiora religiosa de una congregación nueva y de derecho diocesano, o sea, no de derecho pontificio, no es internacional, es nada más nacional, que están acusados de haber encubierto diferentes formas de abuso sexual. Desde hace tres años aproximadamente, el ex nuncio Franco Coppola señaló que había 250 casos en México de sacerdotes que habían abusado, de personas frágiles, de mujeres y de niños, más o menos ese es el universo, y que de estos 250 sacerdotes, a 134 se les había retirado el estado sacerdotal, se redujeron al estado laical, es decir, ya no son sacerdotes, que otros 60 los delitos habían sido muy menores y que se les mandó a una terapia psicológica, pero de todas formas ahí siguen más de 50 que no sabemos qué pasó. Entonces, esta asociación dio a conocer, había casos que se conocían, que eran sumamente conocidos, por ejemplo, todos los del Cardenal Rivera, pues el caso del Obispo Flete Santana era muy conocido, el caso de Marcial Maciel también, o sea, ha corrido tinta, y hay otro caso que es el de Carlos López Valdés en la Arqueócesis de México, pero en Norberto Rivera tiene otro, el de Nicolás Aguilar, que tocó a la diócesis de Los Ángeles, por ejemplo, porque lo intercambió, por así decirlo. Hay otro caso muy conocido, que es el de San Luis Potosí, de un sacerdote que se llama Eduardo Córdoba, que fue el apoderado legal del arquidiócesis, yo lo conocí en esa calidad, y hace como unos cuatro años las autoridades judiciales de San Luis lo están persiguiendo y no lo encuentran, desapareció, pero se sabe que obtuvo cierta protección de los dos anteriores arzobispos, Don Luis Morales y el arzobispo Cabrero. Es que yo estoy en el material que nos compartiste, Mónica, de Bishop Accountability, viene una lista de... Sí, son 16 de los que se tienen conocimiento en los casos. Pero ellos son cómplices. Son cómplices. No es que ellos no se incurrieron, son encubridores. Encubridores. Sí, o sea, ellos no hicieron nada. Bueno, bueno, se hicieron encubrir. Se lo ocurrieron, sí, claro. Luego, hay otros casos que se conocen menos, como el de Oaxaca, de un tal Gerardo Sirvestre, que abusó de 100 niños en la Sierra Norte de Oaxaca. O sea, se hizo un número... No va a quedar... Y hay otro caso, que este es el menos conocido de todo lo que se presentó ayer, de cinco religiosas de las discípulas de Jesús Buen Pastor, que es una congregación religiosa femenina, o sea, no es una orden, es una congregación, que fundó el arzobispo, que ya es emérito, Felipe Aguirre Franco, y cuyo sucesor, Fabio Martínez Castilla, no ha hecho nada en contra de Salvador Valadez, que es el sacerdote que cofundó esta congregación, y se acusa a la superiora de encubrir los delitos de este personaje, en una suerte de síndrome de Estocolmo. Entonces, este caso es mucho más... Y son mujeres mayores de edad. O sea, no son niños. En los otros casos, casi prácticamente son niños. Otros que no se sabían era el del obispo de Irapuato, que tiene tres casos, dos sacerdotes que abusaron de niñas, y un sacerdote que abusó de niños en un colegio en Irapuato. Otro que tampoco se sabía era el de Piedras Negras, el obispo de Piedras Negras, Alonso Garza Treviño, que trató el obispo de disuadir a la familia de las acusaciones, y que trató de impedir que esto tuviera un cauce judicial. Esto por un lado. Pero el que no nos hubiéramos... Bueno, que se sabía que algo había raro, pero que no nos hubiéramos esperado mucho, es del cardenal Sandoval, que a un sacerdote que efectivamente fue puesto tras las rejas, que le comprobaron, logró por sus influencias políticas en el estado de Jalisco, que tiene todas, logró que le disminuyeran la pena de 15 a 3 años de prisión. Entonces ponen en circulación otra vez a depredadores sexuales. Esto es muy problemático. Y si fue sancionado penalmente, porque la mayor parte de todos ellos... De los casos que se ha hablado, muchos ya están en la cárcel, salvo Eduardo Córdoba, que no lo encuentran. Muchos de estos sacerdotes están en la cárcel. Lo que yo veo es que estas autoridades eclesiásticas son muy buenos para juzgar y criticar a todas las personas por nuestras moralidades, pero también son muy buenos para encubrir las suyas. Eso es lo grave, Venus. Es una total incongruencia. Fíjate que en San Mateo, en el Evangelio de San Mateo 19, en el versículo 14, viene una frase que a la luz de esto que nos estás diciendo, Mónica, va a sonar horrible. Dice, dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis. Yo creo que estas personas toman esa frase del Evangelio en el peor de los sentidos posibles. Ah, claro. Y no solamente son los niños, son los discapacitados. Digo, el caso de San Juan de los Lagos es espantoso porque fue la violación de un chico síndrome de Down. No, no, no. Eso no se hace. Bueno, no se hace nada de eso, por supuesto. No, por supuesto. Nada sin consentimiento. Pero un niño síndrome de Down, o sea, ¿qué les pasa? Y ya a nivel ya del Vaticano, yo vi o yo he visto que el único Papa que realmente ha intervenido y ha tratado de solucionar esto es el Papa actual, el Papa Francisco. Sí, el Papa Francisco. Los anteriores lo negaron. Porque los anteriores era una negación y negación. Una negación total. No pasa nada, no pasa nada. Aquí todo es perfecto. Esta es la casa de Dios. Somos la iglesia santa, única, apostólica, romana. Y aquí no pueden haber esas cosas. Muchos nos preguntamos ¿por qué esa protección? Mira, hay una cosa que se explica. Porque lo lógico y lo legal, hablando de la ley. No, lo justo. Deja tú la ley. La ley es presentarlos ante la autoridad correspondiente y sean sancionados en este caso. Hay un tema bien interesante que cambió precisamente con Francisco. Y fue fundamental, ya creo que sí. Y fue fundamental porque hay una cuestión que es el espridecorpos. que finalmente tú vas a defender a tu equipo porque también está la cuestión de la duda razonable. Ojo también con eso y que ha habido casos de acusaciones que no son ciertas. Eso también es real. Pero Francisco relevó del secreto de confesión en estos casos. Entonces, si tú eres sacerdote, se confiesa contigo un sacerdote, se confiesa contigo un laico y tienes conocimiento de una violación, ahora tienes la obligación por disposición pontificia de denunciar ante las autoridades civiles que son las competentes. Eso ya es una tónica actual que viene del pontificado actual pero tiene como cinco años. ¿Por qué? 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 Sí, o sea, se acabó el secreto de confesión en esos casos. ¿Tienes algún dato de ese tipo de denuncias? No. Porque sería importante saber, ¿no? No, todavía no. Lo que pasa es que esto es muy nuevo y las decisiones de Roma tardan mucho en bajar a nivel nacional. Si el Concilio Vaticano segundo no ha terminado de bajar a nivel nacional, ¿tú crees que esto así va a ser como rápido? No. Entonces, vamos a ver qué pasa de que ya hay esfuerzos. Sí, lo único que me sacó de onda es que en la conferencia de prensa hubo un representante de la SEM diciendo, bueno, pero es que son casos la conferencia del Episcopado Mexicano diciendo, bueno, está muy bien, pero muchos de estos son casos periodísticos que no han pasado por el ámbito eclesial. Entonces, a ver, estamos o no estamos, ¿no? Porque el nuncio apostólico dijo, hay 250 casos y de estos 134 han sido destituidos del sacerdocio. Y hay que decir que no solamente en México, porque esta es una problemática de la Iglesia católica en todos lados, en Bélgica, en Alemania, en España, en Francia, en Irlanda. En Irlanda ha habido cosas horribles. No, bueno, las monjas, aquellas monjas lavanderas horribles que hay una película que es espantosa, que es una historia real. sino de miedo. Lo mismo hay entre ortodoxos judíos, entre ortodoxos, entre budistas. Siempre las organizaciones cerradas tienden a generar este tipo de mal. Nos quedan 30 segundos, Mónica. Mentales. ¿En qué va a concluir esto? ¿O no va a concluir? No, no sé si va a concluir y sí, yo creo que hay una creciente conciencia de la denuncia dentro de la Iglesia. Y también de las víctimas. Claro. Por supuesto. Muy bien, pues, ¿qué temas? Nosotros,